Hola Casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi, casi Casi, casi También el teléfono, amo Casi, casi Soy como vestido de noobie Porque me encanta vestirme de noobie Porque soy un No sé, soy un jugador que No tiene ni idea de nada No puede comprar porque soy un puto youtuber Bueno, no tiene nada que ver si el mundo compra Pero bueno Me interese para comprar Para gastar en el juego Si gasto, que hace youtuber, no manches Youtuber, como no Te caigo acá porque te cae mucha gente No sé Arras naisas No sé La mayoría de este No mira esto Eso, mira La mayoría de gente Es la gente que no mira Eso 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 Vale, me encanta ¿Tú lo que? ¿Tú lo que? ¿Tú lo que? Uy, papá Que me encanta, amiga Matar Cómo me encanta Matar Gente Este Así como Es que eso fue Unas 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 Fácil O sea Es como que Me vayan diciendo a mí Oh, Marcelo Que Wow Que eres Mejor Sniper De todo el mundo En el pastel De gana Hay gente que tiene un defecto Nunca Cuando estés registrando un cofre Nunca Por ejemplo Ah Fue alguien, ¿verdad? Oh, fue alguien, ¿verdad? Bueno La cuestión que Siempre cuando estés registrando El defecto de las personas Tienen que Ven a revisar Cuando uno revisa algo Tiene un defecto La madría Cubrirse Aquí Aquí Me hago mis Seis kills Por ejemplo Estoy hablando ahorita Pero no importa Desplomir la gente Salto ¿Por qué? Porque sé que puede venir gente Y me puede pegar ahí La mena Por ejemplo Salto Ojo Hay que ver Todo lo que yo hago Para mí Todos mis amigos Porque tengo Porque tengo un secreto Un sniper Un sniper No mames No espero que son Yo no me gano Me vería mi amigo Y yo le gano A sniper Nunca te ponen un arbusto Porque es más fácil Que te peguen Eso Te lo Tengo por seguro Que si Por un arbusto Yo no soy bueno En la realidad Soy mal en todas Pero menos en Franco Franco me encanta A mí Ni Otón Y Ni Otón Y Otón 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 la mía, pero bueno, vamos a ver ahí arriba eso es todo mi hijo no sé qué pasa ahí porque había eso aquel, mira, mira aquel, mira aquel, mira, defecto de primera persona mira, 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 lo más malo, pero bueno como soy campero yo, me encanta camper de largo, me encanta la easy queues vamos a poner esto acá vamos a poner esto acá no, no tengo donde, 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 críame gente ahí tampoco hay gente ahí tampoco hay gente estoy en el centro ok, me gusta bueno, pues no está en el centro, ya tengo dos cruces ok oh my god man no hay gente un metro, no hombre sin mirar. Uy, nada más me la chota que me tengo. Uy, ¿dónde están? Si nada más miro uno y ya se esconde. Wow. Siempre lo hundearon. Siempre lo hundearon. No se está muy jugando ni aquí. Pero se presentó de ahí. Siempre los ignoran como cuando agarras madera. A la hora de apuntar. Tiene que quitar. Voy a dejarlo a su lugar. Óperate. Dame, dame, dame. Tienes que estar ahorita relajado, pero no estoy relajado, para que sepan, eh. No sé por qué aquí tiene que ser exacto exacto. Tienes que mirar a personas. Quedan 15 personas, así que es difícil. Oh, ya miré uno. Ok. ¿Qué? ¿Quién me pegó? Ese no me pegó. ¿Cómo me va a poder pegar él? ¿Y cómo cayó de atrás? No entiendo yo. No entiendo que soy yo. Mis vistes, Dios mío, mi lindo, dame... Dame el... Me falta una nada más para obtener esto. No entiendo, no entiendo... No tenía para taparme, no tenía para nada Bueno, este wey si es bueno Malo u bueno Malo Para que quede algo así Yo voy a caer aquí en pisos picados Aquí Lo más fácil de que voy a hacer ahí Por lo menos voy a hacer una o dos Puede ser que sea más fácil las que no me estén escuchando No sé nada Lo voy a encontrar Cuando tienes que ir pitido Significa que tienes que caer Yo caer Viene a la parada de la muerte Tiene un piso picado Ustedes miran aquí esa torre que está allá Esta torre Usted tiene un buen sniper mijo Aquí usted se hace el papi de todo Y se hace el papi de todo Y no hay cofre Epa, 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 epa Epa, 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 epa Ayipa, epa, epa, epa O que ya se pasó en lo prensado ¿Qué pasa? No, ¿cómo puede hacer eso? Eso no se hace, eso nunca lo han hecho ahí Eso no me lo creo yo Eso no lo hace nadie Pero ni Tifu Te vas a dormir A dormir Pero ya no lo han hecho Piso picado es lo mas malo que soy Yo no se porque piso picado tiene que ser el lugar donde toda la gente, la mitad de la gente tenga que ir, no se, siempre tiene que haber un juego, la mitad de la gente que tiene que ir ahí, lugar preferido, el lugar preferido del mejor loot Otra vez que piso picado, no, 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 vamos a acaso Son las pre-kills, pero no miro la montaña alta, alta, alta son las pre-kills, ¡Bueno! 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 ¡Cuida! ¡IP! Cuida! Atojo Atojo No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Garpa! ¡Qué lento!